La primera vez como ministro, he estado como subsecretario acompañando obviamente las exposiciones de años anteriores, del ministro anterior, sí, pero la primera vez hoy acá en Cámara de Representantes, encabezando un poco esta exposición y bueno, también contento, ¿no? Contento de poder presentar no solo las cuestiones presupuestarias, sino contar un poco cuál es la política de fondo que proponemos en el marco de esa ejecución presupuestaria, que me parece que es lo más rico, digo, de poder explicar cómo pensamos la estrategia de corto, mediano y largo plazo para el sector rural y cómo hemos empezado a definir políticas rurales a partir de esta gestión, concretas, que durante muchos años las políticas rurales estuvieron definidas por organismos nacionales como el INTA, como la Secretaría de Agricultura Familiar y hemos empezado a definir políticas desde el gobierno provincial concretas y eso nos va a permitir justamente poner los recursos que venimos a plantear en el presupuesto, en donde creemos y donde nos creemos que es lo mejor para todos los misioneros. ¿Cuál es la partida? ¿Hay algún mejoramiento presupuestario con relación al que está en ejercicio? Sí, nosotros tenemos casi un mejoramiento presupuestario de casi un 30%, distintos incrementos en distintas áreas, estamos hablando de más o menos unos 800 millones de pesos de incremento y bueno, eso nos lleva a nosotros a orientarlo en algunos ejes principales de trabajo. Ese incremento obviamente tiene principalmente un fin que es el fin de fondo, que nosotros decimos es del principio y del final, que es el arraigo rural. Es decir, todo lo que nosotros nos proponemos es promover el arraigo rural. Entonces, en base a esa lógica de trabajo y para complementar incluso el arraigo rural no solo pensando en arraigar a los jóvenes, a las familias de las zonas rurales, sino incluso en este contexto de pandemia nos ha mostrado que ha habido un retorno a la chacra. O sea, no solo un arraigo en sostener, sino incluso hoy es más hasta una cuestión de promoción y de la vuelta a la chacra. O sea, la chacra, la vida en la ruralidad se ha vuelto marco de una vida con menos presión, con menos estrés, con menos influencia, como hemos visto en la zona urbana, donde afectaciones como el coronavirus tiene mucha más vinculación. Entonces, eso ha generado también en producir los alimentos, sus propios alimentos, el autoconsumo. Entonces, bueno, ha promovido una vuelta a la chacra, un retorno. Bueno, y eso para nosotros es sumamente positivo. Con una gran herramienta como la tecnología. Exactamente. Bueno, y ahí es donde justamente trabajamos en los otros ejes. Los ejes son la agregación de valor y la industrialización de la ruralidad. O sea, generar agregado de valor en origen, que para nosotros es el fin máximo también. Porque eso no solo nos permite a nosotros agregar valor, que es darle más rentabilidad. Es decir, no solo vender producción primaria, sino que la producción primaria vaya con nuevos productos, con nuevos desarrollos, que los desarrollos van de la mano de la tecnología también. E instalar pequeñas industrias, o un poco más grandes, depende obviamente de qué producto estamos hablando, de qué escala y de qué volumen. Pero generar pequeñas industrias nos permitan en la ruralidad justamente poder industrializar los productos. Y obviamente lo que genera eso también es empleo en la zona rural, de empleo en los distintos municipios de la provincia. Y eso es un poco lo que ya veníamos trabajando yo como subsecretario, con inversiones como salas de extracción apícola, inversiones en industria de azúcar rubio, en distintas localidades, la lechería. Bueno, son todas inversiones que justamente van a esa lógica de industrializar la ruralidad y en ese horizonte vamos. Potenciar también, por ahí, otros productos no tan conocidos, sé que están trabajando mucho con el jengibre. Exactamente, esos son los nuevos desafíos que venimos justamente también, iniciamos hace unos años con algunas pruebas pilotos y hoy lo vamos a fortalecer profundamente, que son las frutas tropicales, con, volvemos, industrialización, ¿no? Empezar a extraer pulpa, empezar a generar productos de agregado valor y con nuevas actividades. El mango, venimos trabajando fuerte con maracuyá, banano. Vamos a ir a algunas pruebas que se habían hecho en su momento y queremos retomar que el gobernador de la provincia lanzó, estamos esperando fondos nacionales para una inversión en una industria para mamón y ananá, que se va a hacer en la zona de Aurora. Bueno, todas esas actividades con el jengibre, que ya lo hemos contado, la cebolla morada, que está teniendo un gran desarrollo, estamos armando una cuenca de desarrollo productivo en la zona de San Vicente. Todo ese tipo de cuestiones que contribuyen a nichos y contribuyen también a la economía doméstica, ¿no? que va de la mano a la chacra tradicional y a las producciones tradicionales del té, de la hierba, del taco, poder contribuir con nuevas herramientas productivas, nuevas herramientas tecnológicas y nuevas herramientas que permitan generar un mayor ingreso a nuestros productores, que va todo eso de la mano con el arraigo. Y eso va también de la mano justamente con asistencia técnica, acompañamiento, que hemos hecho y desarrollado un equipo muy fuerte en los primeros meses del año para hacer ese proceso. Profesionalizamos la extensión rural y implementamos una nueva lógica de extensión rural, que es la interdisciplinariedad. Es decir, trabajamos no solo ya con veterinarios, ingenieros agrónomos, que incorporamos un núcleo muy fuerte de ingenieros agrónomos en territorio, sino también incorporamos trabajadores sociales, sociólogos, economistas, ingenieros en alimentos. La verdad es que hemos trabajado interdisciplinariamente justamente para poder cubrir todos esos eslabones, de la producción primaria hasta la comercialización como fin último. Muy claro lo del arraigo, también cuáles son los ejes, si tuvieras que mencionar el gran objetivo para el 2021. El objetivo del 2021 es esto, estamos avanzando con obras concretas, vamos a estar, ya de hecho, en menos de un mes vamos a estar poniendo en marcha la industria de Pozo Azul, la industria lechera de Pozo Azul, que estamos terminando de colocar una caldera nueva, que es la última etapa de la obra. Continuamos con una obra que es en Puerto Esperanza, que es una obra que depende del Ministerio del Agro y que es una obra en una planta de producción de fécula, que viene hace muchos años, vamos a terminar la obra antes del fin de año, la vamos a estar inaugurando también. Estamos haciendo un plan de trabajo en todo lo que es el centro tecnológico, implementamos y compramos ecógrafos y estamos haciendo inseminación a tiempo previsto, que es ir a hacer ecografía a los productores y llevar la inseminación artificial, o sea, todo lo que son pajuelas y sincronizar los celos de todo el rodeo lechero, principalmente, es donde estamos trabajando hoy, estamos haciendo inseminaciones. Entonces, la verdad que tenemos en realidad muchos objetivos, no podría definir uno, pero así es empezar a concretar estos objetivos máximos que son la industrialización, que son esto, poner en marcha determinadas industrias y continuar con un plan de inversión en otros tipos de industrias, promoviendo obviamente la producción primaria y el acompañamiento técnico.